México falla pero aún así gana a Corea del Sur México sufrió 66 minutos para al final resolver el juego ante Corea en 5 minutos Victoria que le costó mucho trabajo conseguir al equipo de Gerardo Martino que tuvo un primer tiempo brillante en juego y pésimo en contundencia evidenciando al tridente de ensueño que se fue en blanco para en la segunda parte soltarse el pelo y firmar una contundente victoria de 3-2 así el Tata en su juego 21 al frente de la selección mexicana llegó a la marca de 18 juegos ganados, dos empatados y solo uno perdido pero al final lo que hay que señalar es que ante un rival que se vio más débil de lo esperado poniendo aparte la amenaza de no jugar por el brote de COVID-19 que hubo en los asiáticos México careció de pegada frontal, tuvo que recurrir al desgaste por el paso del tiempo para conseguir abrir una defensa que todos sabían iba a jugar a tratar de ser de hierro al final se convirtió de aluminio la selección ganó pero hay que ser más serios a la hora de definir porque al rival nunca hay que consentirlo, siempre hay que acabarlo y fue por nota como jugó México durante el primer tiempo pero le faltó el centavo para el peso, le faltó el gol 7 oportunidades claras tuvo el cuadro de Gerardo Martino que utilizó al final el tridente de 129 millones de dólares a los jugadores de ataque que son referentes en sus equipos en Europa Irving Lozano en el Napoli, Raúl Jiménez en el Wolverhampton y Jesús Manuel Corona en el Porto el libreto fue claro desde el inicio Corea del Sur se echó a la retaguardia a cuidar el cero para después pensar en la portería contraria de la mano de Son Hyo Min del Tottenham así se planeó y así fue México se enfrentó a un nuevo reto a tratar de abrir el candado de un equipo que juega así por sistema e historia que hace bien lo único que sabe hacer el equipo de Martino no lo hizo mal porque generó fácilmente hubo 7 jugadas claras para anotar algunas donde se estuvo cerca de marcar otras donde se falló y algunas más donde fue ridículo fueron 20 minutos de un dominio total hasta que en una triangulación Son Hyo Min pasó para Wang Yu quien machucadamente remató portería Hugo González llegó pero no detuvo el balón error del portero error de toda la defensa después del gol en contra México siguió insistiendo ya con menos imaginación pero igualdad claridad el Chucky mandó un remate al poste Jiménez quiso bombardear en una descolgada y en otro centro de Lozano Jiménez volvió a equivocarse en su remate a esto había que contarle dos remates más de Lozano y Raúl Jiménez y una clarísima de Jesús Manuel Corona donde estuvo frente a la portería y falló en el remate y contra remate la magia de México se acabó para la segunda parte Corea le tomó la medida al tricolor y Gerardo Martino acabó el tridente de ensueño a los 53 minutos cuando Corona le cedió su lugar a Uriel Antuna los minutos de adaptación a los cambios fueron los más oscuros del equipo nacional tanto que los coreanos se agrandaron insistieron en salir jugando desde su área y se les derrumbó su fortaleza de mano ahora de Orbelín Pineda que primero metió un centro a la pierna de Jiménez quien al final acertó al 66 dos minutos después al 68 le filtró un gran balón a Uriel Antuna que definió de gran forma ya entregado el equipo de Corea Carlos Salcedo de remate en el área metió el tercero al 70 con el juego definido la trama no cambió más llegadas no claras pero las mismas fallas cerca del final Wong en una pelota peinada en un tiro de esquina metió el segundo para los coreanos al minuto 87 y así terminar el partido 3-2 con victoria de la selección mexicana en su gira por Europa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!